A prácticamente dos semanas de que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López pues se aparecieron en Estados Unidos, creo que no hay otra manera de decirlo. Llegaron en un avión procedente de México que no se sabe, por lo menos yo no lo sé, pero entiendo que el gobierno mexicano tampoco lo sabe de dónde despegó ese avión y cómo fue que ambos estaban en la misma aeronave. Pues prácticamente dos semanas después el gobierno de México sigue pidiendo explicaciones a Estados Unidos sobre estos hechos. Paralelamente se dio a conocer que Ismael Elmayo Zambada será trasladado a Nueva York, al mismo tribunal en Brooklyn que juzgó a Genaro García Luna y a Joaquín El Chapo Guzmán y que hay por lo menos 17 cargos en su contra en la acusación que enfrenta en ese juzgado. Vamos a hablar sobre este tema con Rafael Fernández de Castro, internacionalista, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafael, gracias por tomar la llamada y bienvenido nuevamente al programa. A ver, creo que tenemos ahí un problemita para hacer contacto o mantener el contacto con Rafael Fernández de Castro. A ver si lo podemos corregir. Y un dato adicional a lo que he comentado yo como introducción a esta entrevista es que el día de ayer en la mañanera pues el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez pues dieron a conocer de manera un poco esquemática sin entrar en ningún tipo de detalles que había habido un acuerdo para la entrega de Joaquín Guzmán López que beneficiaría a su hermano Ovidio que está detenido en Estados Unidos. Pero bueno, eso no nos ayuda y creo que así lo reconoció el propio presidente a saber exactamente pues cómo sucedió esta doble detención porque finalmente pues fueron detenidos los dos. Cómo fue que surgió, cómo fue que pues el Mayo Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán que a últimas fechas habían tenido muchos desacuerdos dentro de esa organización delictiva pues de pronto estaban juntos en un avión un avión que hasta donde se sabe pues apagó sus aparatos de localización, de identificación y cruzó la frontera, aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México y así fue como fueron detenidos estos dos hombres uno enviado a Chicago, Joaquín Guzmán López y otro detenido en El Paso pero ya pronto a ser extraditado porque así se dice en los envíos de presos entre Estados Unidos hay que extraditar de un estado a otro que pronto será extraditado a Nueva York. Ahora sí tenemos a Rafael Fernández de Castro. Rafael te agradezco que me tomes la llamada y bienvenido nuevamente al programa. Gracias Pascal, me da mucho gusto estar contigo y bueno pues hay muchos temas bilaterales y muchos temas nacionales. Sin duda, sin duda y pues sigue el misterio Rafael de este tema de la doble detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López cómo fue que llegaron a manos de Estados Unidos el presidente sigue pidiendo explicaciones a Estados Unidos ¿tú cómo entiendes que a dos semanas de estos hechos no hayan aclarado los dos gobiernos este tema frente a la opinión pública? Mira, la verdad es algo raro generalmente, Pascal, tú lo sabes muy bien tú viste en Washington, tú viste como responsable en Washington los gobiernos en estos temas suelen entenderse con excepciones, desde luego pero sí, es inexplicable y además la insistencia del presidente López Obrador y en este momento, digamos, yo te diría Washington tiene muchos frentes abiertos además la detención era un buen tema para Biden, para Kamala Harris porque justamente muestra fortaleza en el tema del crimen organizado en México del narcotráfico entonces era una buena noticia yo creo que no va a resolver nada porque no creo que por eso vaya a pasar el fentanilo a los Estados Unidos pero la verdad las cosas se están descomponiendo y hay muchas especulaciones y cuando, tú lo sabes muy bien, Pascal cuando no salen los gobiernos a decir las cosas pues hay todo tipo de especulaciones y es un terreno famoso, difícil a mí me parece, digamos, que el mayor y ese evidente estaba ya muy enfermo tenía ya cierta edad entonces me parece que él capituló que prefirió decir que pasó unos años en la prisión evidentemente después salgo como que sigo protegido eso es lo que hace sentido pero más allá es difícil y bueno, cuesta trabajo entender pero también sabemos por otro lado que al presidente López Obrador le gusta la reyerta le gusta insistir en los temas y bueno, qué bueno que estén en la justicia qué bueno que vaya a haber, digamos más conocimiento de cómo operaban pero me parece, digamos, que no hay una respuesta al corto plazo en Estados Unidos, Pascal es muy importante que entienda la audiencia en México hay un profundo malestar porque sí el fentanilo está afectando profundamente la sociedad de los Estados Unidos mueren en los últimos 4 o 5 años cada año y hay mil personas por sobredosis de opioides y más o menos el 75% de estos son casos de fentanilo entonces afecta a todos hay mucha molestia hay mucha incomunidad y claro, lo más fácil para Estados Unidos es la culpa de los cárteles mexicanos y por eso tienes a Trump diciendo en cuanto yo llegue voy a mandar un misil a esos cárteles entonces, en lugar de llegar a esas escribencias tendríamos que tener mejor cooperación y me parece, digamos, que no se ve clara esto y me preocupa, me preocupa el tema porque si se consolida el triunfo de Trump que puede ser, sigue siendo el candidato a pesar del entusiasmo por Kamala pues la verdad de las cosas es que Trump se las trae y pudiera haber un incidente bilateral muy desagradable y muy desafortunado que no tenemos, pues digamos desde la Revolución Mexicana Oye, ¿tú crees que llega un momento en esta actual incógnita en torno del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López que el presidente pues ya deje de insistir deje de tocar el tema de la mañanera simplemente no le respondieron y ya, y ahí se acabe el asunto o crees que este es un asunto más profundo que el presidente López Obrador va a llevar hasta el final de su gobierno que le aclaren pues de dónde despegó el avión, por ejemplo Es una muy buena pregunta, Pascal no lo sé me parece que Andrés Manuel López Obrador va a seguir insistiendo mientras le dé raja política me parece, digamos, que él es más un hombre político que un hombre de convicciones y entonces él siente que es un tema que le gusta el electorado que le muestra a los mexicanos al pueblo bueno, digamos que él sí le sabe insistir a Estados Unidos pero, digamos, yo creo que finalmente no sé, yo no sé dónde está la comunicación digo, si el embajador Salazar es tan cercano a él pues cómo no vive ahí una comunicación porque no ayuda, insisto a la campaña de los demócratas esta insistencia porque eso es realmente, hay que decirlo un triunfo para Biden ese es un, digamos, es decir estamos poniendo orden en México acabamos de tener los capos más importantes y eso se ve bien en la campaña digo, una cosa es que no sirva para nada y la otra es que no se vea bien entonces, no ayuda eso a la campaña demócrata y hay que decirlo abiertamente Pascal, a México lo que sí no le conviene es que llegara Donald Trump a la presidencia no nos podemos meter en la campaña pero sí nos podemos meter en la campaña y en ese sentido pues no es por darle a los demócratas porque la verdad de las cosas es que los demócratas representan es Estados Unidos tolerante es Estados Unidos demócrata es Estados Unidos y va a llevarla bien con el vecino del sur y con el vecino del norte con Canadá que le interesa a América del Norte y en cambio con Donald Trump podemos esperar cualquier cosa y desde luego tendríamos que pensar qué vamos a hacer entonces, no entiendo digamos esta insistencia de don José Obrador este picarle los ojos todos los días al presidente Biden en la mañanera porque porque no no está en el interés nacional de México el ayudarle a Donald Trump a llegar a la presidencia o a regresar a la campaña porque además yo creo que así como pues tomó como una buena noticia la detención en Texas de de Gerardo García Luna pues no no está reaccionando igual el presidente ante la detención de estos dos personajes que evidentemente la debían en México como que tendría que haber una reacción equivalente ¿no crees? claro bueno pues esta es política Pascal García Luna hundió la reputación de mi jefe del presidente Felipe Calderón y de su jefe de seguridad y de todas las confianzas que haya detenido y eso digamos eso lo celebró enormemente López Obrador mira esa es la crítica que yo tengo desde el ejecutivo mexicano en la relación con Estados Unidos en los últimos cinco años y medio es decir López Obrador es el primer presidente en la época post Tratado Libre Conciencia América Norte que vuelve a politizar la relación con Estados Unidos los presidentes anteriores no no hace política con Estados Unidos y en ese sentido éramos pues muy pragmáticos como los canadienses es decir como los canadienses saben que Estados Unidos es tan importante para el bienestar de Canadá pues no politizan la relación con Estados Unidos simplemente la manejan de una manera que funciona y López Obrador rompe esa regla le ha funcionado de alguna manera con Biden porque tiene la llave de la migración fíjate ahorita con los problemas que hay en Venezuela seguramente se puede tapar un flujo de Venezuela enorme a Estados Unidos quién tendría la llave para frenar eso López Obrador entonces saben López Obrador de esa fortaleza que tiene y la ha utilizado yo no siento que para bien no siento no siento que para construir más cooperación con Estados Unidos sino como para fortalecerse políticamente para decirle a su base miren yo sí le hablo de todo a todos Estados Unidos pero eso no hace eso no hace cooperación eso no nos mejora hay muchos frentes que arreglar en la relación bilateral y no estar criticándole a los Estados Unidos en la mañanera todos los días pues muy interesante me quedo con lo que nos dices que la insistencia en que Estados Unidos aclare lo que pasó pues no le está ayudando a la campaña de Kamala Harris y al no ayudar en la campaña de Kamala Harris pues fortalece las posibilidades de que Trump vuelva al poder algo que no nos conviene como país muy interesante Rafa te agradezco mucho te mando un abrazo otro para ti Pascal y también para tu auditorio muchas gracias gracias muy amable Rafael Fernández de Castro internacionalista director del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego bueno